¡Buenas che! Otro episodio, otro vídeo de este canal de YouTube. Soy Alejandro Martínez Note y les doy la bienvenida entonces a una nueva reseña y unboxing. Es de una marca que ya ha estado en otras ocasiones en este canal. Así que muchas gracias por confiar una vez más en esta humilde casa. Así que bienvenidos KIF Concept KIF K&F por enviarnos nuevamente el producto. En esta ocasión lo abrí antes así que perdónenme. Van a perdonarme pero bueno quería ver un poquito de qué se trataba porque se vó así de correos. Entonces no me di cuenta que correspondía a la marca y lo abrí antes de tiempo. Como les decía esta marca ya estuvo en el canal aquí arriba a la izquierda van a encontrar por ejemplo uno de los trípodes que he reseñado de esta marca que verdaderamente me sorprendió en su momento. Vamos con la apertura. Adiós caja. Oh esto para que sepan es un regalo que me ha hecho la marca KIF por bueno estas reseñas que hago para todos ustedes. Pero eso no quiere decir que voy a hacer una reseña objetiva como todas las que aparecen aquí. Pero bueno la verdad es que debo decir que siempre me mandan buenas cosas para reseñar. Así que las cosas por su nombre no me mandan cosas feas. Qué lenguidad decir. Bien vamos con el producto. Bien y lo que tenemos es un bolso una bandolera realmente para cuando no queremos cargar con muchas cosas este tipo de bolsito realmente viene muy 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 bien. Aquí lo tenemos entonces en pantalla. Hoy examinaremos esta mochila fotográfica diseñada para satisfacer las necesidades de nosotros los fotógrafos o quienes hacemos videos. Los fotógrafos verdaderamente tienen unas dimensiones muy interesantes de 20 por 13 centímetros por 40 centímetros de alto. Esta mochila además tiene una distribución muy interesante ya que el interior está cuidadosamente segmentado. Vamos a abrirla para verlo precisamente como ven se puede abrir por partes vamos a tener que abrir esto para poder abrir recién ahí y lo cierre. Al abrir vamos a ver bueno acá tiene unas instrucciones las instrucciones son porque tenemos los tiradores como hacer para ajustar y sobre todo saber cómo hacer para poner y quitar todo esto con lo que se puede ajustar. Ven que está segmentada y si yo no cierre los dejo de este lado entonces puedo hacer esto y abrir solamente esta parte. Con lo cual podría acceder a todo lo que esté acá pero también es verdad que sí. Pongo los cierres de este lado lo que genero es que es muy difícil que puedan robarme las cosas o sea tiene un antirrobo bastante importante así que bueno muy interesante lo que nos propone esta mochila. Permite el almacenamiento organizado de equipos incluyendo hasta dos cámaras de SLR y también múltiples lentes junto con otros elementos personales que los podríamos poner en esta parte de acá arriba. Que miren que amplia que es también ¿eh? Todo esto es indispensable para viajes y salidas destaca su sistema de apertura de 120 grados que 120 grados que estuvimos viendo y el diseño de los compartimentos. Se van a ver cómo funciona miren tiene una correa que se divide en tres yo creo que esto es lo mejor va a ser verlo en acción realmente aun sin ir a grabar a la calle en cualquier momento. Tiene un peso de 480 gramos y proporciona una comodidad durante largos viajes. Lo he podido comprobar con otras mochilas de KFC como por ejemplo viajes que he realizado para mi canal de YouTube. Saben que tengo un canal de YouTube de viajes si no lo conocen pueden venir a este vértice ahí les dejo el enlace a Teleaire. Y muchos de esos viajes que he hecho a lo largo de todo el mundo algunos los he hecho con mochilas de KIF Concept. El diseño es muy ergonómico la parte de aquí es transpirable como todas sus mochilas la construcción es resistente al agua además la versatilidad está vista por lo amplia que es para convertirse en una bolsa de hombro. En sus costuras reforzadas la cremallera como les dije antirrobo que garantiza la seguridad y estabilidad del equipo almacenado. Me gustaría recomendarles precisamente un video de una mochila más grande que esta y muy bonita y segura de la marca KIF Concept para que tengan una opción diferente a esta tan pequeña y práctica de esta marca. Creo que voy a aprovechar y la voy a llenar de los accesorios de la marca KASO y su cámara porque como voy a llevarlo encima para hacer distintas pruebas para ese video que estoy preparando. ¿No saben de qué les estoy hablando? Pues hice una reseña de ese producto que pueden ver acá y que realmente es muy interesante así que no se la pierdan porque es una cámara de acción increíble que viene con muchos accesorios. Los vamos a meter acá adentro y a lo largo de este video vamos a ir sacando poniendo para que vean la practicidad de este equipo. Pero antes de ir a eso quiero compartirles el regalo que me envió la gente de K&H Concept porque bueno ya que lo enviaron también se los quiero compartir. Realmente es algo que me viene muy bien porque siempre estoy carente de zapatas. Miren además qué bonita porque yo la he visto en su página web y me enamoré. Ya que es de color naranjita, miren lo que es, una belleza. Esta placa soporte de liberación rápida 2 en 1 de K&H Concept ha sido diseñada para brindar una solución práctica y versátil. Está equipada con este tornillo de 1 cuarto de pulgada que se acopla a la base de la cámara permitiendo un montaje y desmontaje rápido y eficiente en la rótula de un trípode. Además se puede utilizar para encastrar el móvil también. Bueno así lo usaríamos para la cámara perfectamente y si lo queremos utilizar para el móvil entonces bajaríamos esto aquí, bajaríamos un poco esto y al bajar esto nos va a permitir que esto también baje. Y entonces claro tendríamos ahí la C para poder subir y bajar y esto lo pondríamos en el cabezal del trípode así que perfectamente podríamos encajar el móvil. Me gusta, me gusta muchísimo, está muy bien preparado. Ven este es el anclaje que traba esta parte y ahí ya esto no se puede mover más. Es muy muy bonito así que muchas gracias por dejarme probar sus productos y nos vamos entonces ahora a campo para seguir desde ahí con este vídeo reseña de la bandolera de K&H Concept. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!